bajamos un poquito más, tenemos el puente sur también con un disipador, no tan grande como el puente norte tampoco lo necesita, pero aún así nos trae disipador este mother trae 6 conectores SATA 3 de 6 gigabits con color celeste y 2 conectores SATA 2 los conectores están ubicados estratégicamente sobre el costado lateral del mother para evitar inconvenientes a la hora del layout del mother es decir, las placas de video de hoy en día que irían conectadas en este Zócalo PCI Express Celeste generalmente son demasiado anchas, extensas y si los conectores hubiesen estado de forma frontal influiría en el cableado de esta forma no se den inconvenientes eso es una ventaja y sobre todo cuando tenemos más de un disco rígido conectado mediante el puerto SATA 3 levantamos esta calcomanía y tenemos otro conector PCI Express para hacer SLI y dos conectores PCI PCI convencionales sobre los dos conectores PCI tenemos un conector de Firewall otro conector de Firewall dos conectores de Firewall internos cuatro USBs internos uno de ellos USB 2.0 y los otros tres USB 3.0 quiero destacar que este mother cuenta con el 100% de los capacitores sólidos esto nos garantiza más de 50.000 horas de uso sin dañarse destaquemos que los capacitores están sólidos es una tecnología japonesa que desarrolla este tipo de capacitores para lograr una mayor eficiencia a la hora de usar este tipo de mother destaquemos que el punto débil de los mother siempre fueron los capacitores ante una mínima variación de voltaje los capacitores se inflan y entregan cualquier tipo de voltajes y suele dañar los elementos del mother bueno, en este caso los capacitores son 100% de estadios sólidos todos los capacitores más allá que estéticamente es hermoso tener todos los capacitores de aluminio bueno, acá tenemos el conector de audio medio escondido esto puede influir a la hora de cablear el audio frontal del gabinete iría conectado acá puede ser que pasar por encima de la placa de video y por a través del puente norte sea un poco dificultoso pero no creo que traiga mayor inconveniente bueno, después tenemos conectores de CD de audio interno conectores de ventilación de fan cuatro pines cuatro pines con control de velocidad del fan de las revoluciones y de tres pines después tenemos fan del chasis ASB conectores del fan del fan del gabinete por acá abajo tenemos el conector el legendario conector del floppy yo hubiese quitado este conector y hubiese puesto otro IDE como tiene acá acá tiene un IDE yo hubiese puesto otro segundo IDE porque el floppy ya no se usa pero bueno destaquemos que Gigabyte no nos cambia la tecnología y nos deja fuera sino que nos deja conectores viejos como para que no tengamos problemas de compatibilidad lo que no dije tenemos tres conectores PSI express de 1X si destaquemos que si tenemos unas placas de videos de última generación que ocupan doble bahía de ancho este conector PSI express no lo vamos a poder utilizar nos van a quedar solamente dos disponibles eso hay que tener en cuenta a la hora de ver si tenemos tres placas PSI express de 1X y tenemos una placa PSI express de video de última generación vamos a tener solamente accesibles dos de esos conectores PSI express este va a estar bloqueado por el ancho de la placa de video pasamos a la parte trasera del mother con las conexiones como decía Gigabyte no nos deja afuera en lo que es el cambio de tecnología siempre intenta mezclar la tecnología vieja con la tecnología nueva acá se va a ver bien lo que intento decir nos trae un conector PS2 si se fijan bien de doble color el extremo el 50% izquierdo del conector es violeta y el otro 50% es verde esto que nos quiere decir que podemos conectar acá tanto mouse como teclado el tipo de la conexión PS2 también trae dos USB a la misma altura que eso como para poner dispositivos de teclado o mouse USB lo que intentaba decir era que nos trae un PS2 y también nos trae USB 3.0 ahí vemos las dos puntas de tecnología cuando se implementa el conector PS2 nadie se le puede haber ocurrido que íbamos a estar mezclando dos tecnologías totalmente opuestas USB 3.0 y conectores PS2 este maver como dijimos trae el chipset 890G el 890G trae video digital por lo tanto tenemos salida HDMI con un protector de plástico esto está muy bueno para evitar polvos y malos contactos otro conector digital DBI y el conector analógico tradicional VGA en cuanto a audio tenemos salida digital SPDIF y tenemos 7.1 canales de salida analógica para conectar un home tenemos el máximo la máxima forma de poder conectar todo el audio 7.1 canales no emulados acá tenemos dos USBs más del tipo 2.0 una conexión Firework una placa LAN de hasta 1000 megabits y dos conectores traseros USB 3.0 si bien habíamos dicho que tenemos tres conectores internos USB 3.0 del color celeste también nos da la posibilidad de poder conectar en la parte de atrás dos conectores USB 3.0 adicionales repasando un poquito entonces las características de este MADER tenemos cuatro bahías o slots de memorias del tipo DDR3 hasta 1866 MHz el socket del microprocesador es AM3 con soporte para Phenom 2X6 procesadores de seis núcleos ojo a tener en cuenta que para ese tipo de procesadores necesitamos un conector de 12V del tipo 8 pines el doble de los tradicionales otro seguimos destacando así en los generales tenemos la posibilidad de hacer SLI con las placas de video ahí tenemos los dos conectores azules del tipo PCI Express tenemos tres conectores PCI Express de 1X y tenemos dos conectores PCI Express convencionales puerto de comunicaciones interno dos conectores internos del tipo hardware cuatro conectores USB internos tres de ellos 3.0 uno de ellos 2.0 tenemos por acá ocho conectores SATA del tipo Serialata seis de ellos del tipo Serialata 3 de velocidades hasta 6Gbps y dos de ellos del tipo SATA2 conector IDE y conector fuente de alimentación para el mother del tipo 20 más cuatro pines reguladores de fase para un óptimo overclocking disipadores además además este mother tiene tecnología ultra durable 3 con las dos onzas de cobre si podemos observar este mother es demasiado grueso a su vez es bastante robusto hoy había dicho que la tecnología ultra durable 3 y las dos onzas de cobre cumplían dos características y podemos agregar una tercera las repasamos las dos onzas de cobre lo que hacen es garantizarnos una mayor durabilidad en las pistas del PBC ya que tenemos doble placa de cobre además logramos una mayor disipación térmica en lo que es todo el mother recordemos que el cobre es muy buen conductor de la temperatura no solamente de la electricidad sino de la temperatura entonces logramos disipar en modo parejo todo lo que es el calentamiento normal de la placa madre y como tercera característica al tener doble placa de cobre logra una robustez que la verdad es para destacar este madre es muy pesado muy sólido muy robusto así que no va a problema de conectarles placas de video de última generación de esas con doble procesador y además disipadores de aluminio pesado no vamos a tener ningún problema de arrancar ningún slot del lugar eso quédense tranquilo como a su vez poder agregarle disipadores al micro del tipo gaming para torres de enfriamiento que demanden mucho overclocking overclocking extremo no el problema este madre es muy sólido muy robusto y fue una de las primeras cosas que me llamó la atención al sacarlo de la caja bueno eso fue el unboxing de mi nuevo madre de la línea gigabyte modelo 890 gpa ud3h y cualquier duda o comentario que tengan no duden en consultar en mi blog yo soy el guión bajo platense y mi blog es www.logic.net con todo gusto voy a poder asesorar y contestar todas las inquietudes que los usuarios que hayan visto mis reviews o mis unboxing quieran saber y necesiten asesoramiento yo con todos gustos los voy a decir y asesorar en la decisión de una compra muy importante como es la placa madre de una computadora gracias a todos por mirar y los saludo hasta luego